La crisis de la democracia está sobrevalorada, ¿no? Y esto no sé si lo decías, creo que lo decías por Chile, intuyo, lo decías por América Latina. Dame tu opinión, hoy en la Argentina estamos con esto, el recordatorio del 2001, y Chile acaba de, bueno, votar un presidente de izquierda. Es una referencia tácita a una frase de House of Cards. Así es. Que dice que la democracia está sobrevalorada, lo que sugiere es que en realidad la crisis fue sobrevalorada, la democracia resiste, resiste porque es el único sistema que tiene capacidad de automejorarse, de diagnosticar sus problemas y resolverlos por adentro. Los demás sistemas son rígidos y necesitan que venga un impacto externo, a quebrarlos o a hacerlo más resistente. La democracia se autoprocesa. Y lo de Chile es una de las mejores señales, de las más claras, pero Argentina también es un caso evidente de resiliencia democrática. Y no solo resiliencia, la Sim Taleb, el estadístico libanés, habla de antifragilidad. No solamente resiste un sistema, sino que se mejora si no muere. Es el caso de los músculos, cuando uno los exige al máximo, después quedan más fuertes, no quedan igual que antes, no son resilientes, son antifragiles. Y la democracia tiene un efecto parecido. Cuanto más crisis sufren, si sobrevivan las crisis, quedan mejor que antes. Bueno, ¿cómo nos leerías en esa clave lo que ocurrió con el presupuesto, lo que ocurrió en el Parlamento argentino? Es parte del aprendizaje y está muy bien que se haga en el Congreso. Y ahí José Luis Esperte estuvo presente y está muy bien porque otros no fueron. Hay un gobierno y hay una oposición, o mejor dicho, varias oposiciones. Y acá terminaron coordinándose, en parte porque creían casi todo lo mismo, que el presupuesto era un dibujo, y en parte porque hubo conducta por parte del oficialismo que llevaron a que la oposición se abroquele en el rechazo. No es frecuente que se rechace un presupuesto, sí es frecuente que la oposición vote en contra del presupuesto. Lo que el gobierno no calibró es que ya no es mayoría, que perdió las elecciones. La oposición votando en contra es normal. La oposición ganando una votación es menos normal. Y acá el que primero lo tendría que haber pensado es el que perdió las elecciones. Esa obstinación del gobierno, ¿es parte del manual histórico del kirchnerismo? No registrar derrotas, duplicar las apuestas, ¿o te parece un signo de debilidad? ¿Esta sería una obstinación desde una debilidad extrema? No lo tengo claro. No conozco todavía cómo fue el proceso de decisión interna. Si fue un estratagema que ellos buscaron victimizarse, porque esto también es muy kirchnerista, plantear que enfrente está la oligarquía, el imperialismo, el capitalismo o el mal, y por lo tanto ellos, aunque pierdan, son los buenos. Quizás fue lo que intentaron, porque el discurso, en última instancia, recordaba mucho que el discurso de Pichetto, cuando fue la 125. Terminemos con esto de una vez, votemos. Y Pichetto sabía que perdían. Y aquí es difícil que Máximo, que ellos no supieran que perdían. Así que algunos piensan que fue la intención. Ahora, si la intención fue para victimizarse y legitimarse simbólicamente, o para perjudicar al presidente que ellos eligieron y que no lo satisface, eso lo desconozco. Bueno, hacías así con la cabeza, José Luis. No, que yo hoy, te acordás que... Hola, hola, Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy te decía, o no sé si te lo decía vos o a otra persona, pero yo, viéndolo al espectáculo, ahí son aviones todos los que estaban jugando. Eran jugadores, jugadores. Yo no me la creo, el enfado de Juntos con Máximo, por la frase de Máximo sobre el fondo, medio como que... ¿No crees lo de Máximo como intempestivo, o no crees la reacción de Juntos por el cambio? Ninguna de las dos. Ahí había algo medio, medio, medio acordado. Ya, no, 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 no. ¿Vos no ibas a votar de todas maneras? No, no, yo se lo dije en la reunión de jefe de bloque, que éramos 10 nada más, una reunión muy chiquitita, con el presidente de la Cámara de Diputados, yo anticipé. Quiero dejar claro, nosotros no vamos a votar esto de ninguna manera. Ahora, y ya voy contigo, Lucas. Andrés, el no tener un presupuesto, Estados Unidos en su cultura política, bueno, muchas veces se queda sin presupuesto y el Estado no tiene cómo financiarse. En clave Argentina, ¿es una novedad, o en todo caso una novedad trágica, o podemos aprender a tener una discusión sobre el presupuesto en serio y no un simulacro de números que son absolutamente inverosímiles? Es una novedad en lo formal, no tener el presupuesto aprobado, porque en la práctica los presupuestos son casi siempre dibujos en Argentina. Claro. Son presupuestos que se aprueban fuera de término y en la práctica estiman números que nadie cree. Pero en Estados Unidos, cuando el presupuesto no se aprueba, cierra el gobierno, dejan de proveer los servicios. En Portugal rechazaron el presupuesto y cayó el gobierno, se vota el 30 de enero un nuevo gobierno, hay elecciones otra vez. En Argentina lo que van a hacer es lo mismo que hacían antes, seguir gobernando sin importar si hay papelito o no. Lucas, lo que planteaba Andrés recién me parece muy interesante. El fortalecimiento, pese a los diagnósticos sobre quién gana o quién pierde las elecciones, el fortalecimiento democrático, ¿lo ves firme? Sí, sí, yo creo que, a ver, parte de la explicación de por qué estamos atravesando esta crisis económica y social tan profunda y el sistema pareciera dar respuesta, me parece que tiene que ver con que este formato y coalicionista que se ha conformado, esta forma de organización que ha cobrado el sistema político argentino, tiene dos núcleos duros que le dan mucha estabilidad, son dos núcleos duros que se repelen mutuamente y que en algún punto plantean esa prioridad de autodefensiva, de contrarrestar a esa contraparte competitiva y le dan estabilidad al formato de competencia. Venimos teniendo un sistema electoral que en las últimas tres elecciones conserva cierta forma, digamos. Ahora, Andrés, duplique un poquito la apuesta, esto es muy interesante esto. Un sistema bicoalicionista que controla los contrapesos, pero que no parece parir un plan ni consensos básicos. ¿Eso es como una materia que llegará después? ¿Tenemos expectativa? ¿O es un bicoalicionismo solamente de interferencia, de anulación? Genera las dos cosas. Genera estabilidad política y parálisis económica. Tiene el aspecto bueno de que no se rompa la democracia y el aspecto malo de que no se reforma la economía. Cada uno mira el vaso por la mitad y lo interpreta distinto. Lo ideal sería una democracia estable y una economía reformable. Esto falta aprender. La esperanza es que con la política aprendimos. Después de 53 años de péndulo cívico-militar, entre el 30 y el 83, sin que nos invadiera una potencia extranjera, sin que un Estado leviatán nos impusiera la violencia, la democracia por la violencia, aprendimos a través de tragedias mutuas que no convenía seguir matándonos uno al otro. Falta que lo aprendamos con la economía. Mi expectativa es que esto sea parte del aprendizaje. Garantías no hay. Claro, pero ahora, recién charlábamos con José Luis, cuando veíamos las imágenes de lo que ha sido la movilización hoy, que 20 años después, con 22 millones de cheques librados por el Estado, hay como una estructura muy difícil de cambiar, de remover, de trasladar de la dependencia de lo público a lo privado. Sin un gran consenso, sin una fuerza política o una convicción de consenso, ¿eso no se puede hacer, José Luis? ¿O sí? Yo creo, siendo realista, ¿no? Realista, realista es realista. Yo creo que Argentina, la condición necesaria para que vaya a ese lugar, consenso sobre cosas donde los países que prosperan ni se discuten, un Estado es razonable, leyes laborales es razonables, una economía verte del mundo, sin una crisis de la mano de los malos, o sea, de los Kirchner, o del kirchnerismo, es difícil que haya un aprendizaje, de ir hacia el lado correcto. ¿Qué querés decir? O sea, por las buenas no vamos a ir al lado correcto nosotros, no. Cuando decís una crisis de los Kirchneres... No, es que el plan económico termine una crisis realmente. Que se termine definitivamente el ciclo político del kirchnerismo... Sí, pero con una crisis. Como uno de los extremos. Sí, sí. ¿Me entendés? No es lo que deseo, no es lo que quiero... Pero eso sería otra vez catastrófico para la Argentina. Sí, pero me parece que sin eso es difícil que Argentina... Yo albergo alguna esperanza, el debate ha cambiado un poco ahora, hacia el lugar razonable, no en vano el presupuesto no se aprobó, ahora veo algunos líderes de la oposición hablando de bajar impuestos, pero me parece que es una llamita chiquitita comparado con lo que se necesita para cambiar. ¿A vos, Andrés? Bueno, lo que te voy a decir, Pablo, a lo mejor no es muy simpático, pero el kirchnerismo no es un fenómeno argentino, es un fenómeno del AMBA. Salieron terceros en Santa Cruz, sacaron el 10% en Córdoba. Gildin Fran era peronista de antes y lo será después del kirchnerismo. Es un problema del AMBA. Y lo que estamos viendo ahora de las manifestaciones ocurre en la ciudad de Buenos Aires. En enero de 2002, yo estaba en Bariloche viendo lo que pasaba en el Congreso por televisión, y la gente decía, mirá las cosas que pasan en Buenos Aires, cuando yo pensaba que pasaban en Argentina. Este es un problema del AMBA, ese es el problema que Argentina tiene que resolver. El kirchnerismo es una expresión del ambacentrismo nacional, de un gobierno que tiene 19 ministros de las 2 de Buenos Aires, sobre 21 ministros totales, que tiene un gobernador como ministro y 6 intendentes bonaerenses. Es un problema que tienen que resolver ustedes, desde la capital y el conurbano. El resto del país los sufre. Mi parte de Cordobés, ¿cómo entra en eso? Nada, me empiezo a abrir de la responsabilidad. La respuesta a este problema no es la propuesta de Bullrich, Esteban Bullrich, de dividir a la provincia de Buenos Aires, no sé, en 5 pedazos. Guarda que Andrés está de acuerdo con eso. Podríamos armar otro debate. No es un tema administrativo. Para que sea viable el AMBA, tiene que ser viable de nuevo el interior, porque el grueso del conurbano está habitado por enterrianos, misioneros, tucumanos, salteños, formoseños, que vieron inviable el interior como consecuencia de la política de sustitución de importaciones. Eso es interesante, Andrés. ¿Algún día vamos si podemos armar un debate? No es solución política al AMBA sin solución económica. Es una ficción, si no. Bueno, daría para largo, pero contestame eso, contestale eso a José Luis. De acuerdo, el problema de Argentina es el subdesarrollo. Con desarrollo todo se lubrica y todo funciona bien. Perdón, mejor. Pero en parte el subdesarrollo está producido por los incentivos institucionales, por la ley de coparticipación, que obliga... Yo creo que hay que eliminarla, la ley de coparticipación. Bueno, ese es el tema que hay que debatir. Independientemente de mi posición personal, es la ley de coparticipación la que la Constitución obliga a reformar en 1996. En el 94 los constituyentes le dan dos años al Congreso para que la modifique. Hace 25, 25 años pasado, un cuarto de siglo que estamos incumpliendo la Constitución. La clave es la coparticipación. Y Buenos Aires es la que lo sufre. Y cuando lo sufre, se mueve y rompe todo. Un lujo tenerlos. Gracias, Andrés, como siempre, por tu amabilidad. Un placer.